Caldas, cuna del café, es una región rica en cultura y tradiciones, tierra de emprendimiento, que a partir de 2010 creó toda una estrategia regional basada en tecnología para desarrollar talento, generar empleo y promover la paz. Por todo eso, el departamento de Caldas es ejemplo para toda Colombia. Con tecnología, Caldas es un generador de empleo. Más de 10.000 personas trabajando en los centros de Contact Center. Manizales es la sede del Centro Bios, un espacio de innovación en bioinformática y biología que se convierte en pionero en la región en este tema y es una ciudad conectada con el futuro promoviendo su talento digital. Hoy Caldas tiene una vocación clara hacia la industria de conocimiento, como es la industria de software, de contenidos digitales, la industria TIC, que nos permite, por supuesto, aumentar la productividad de nuestras empresas, generar empleo, que es algo muy importante y disminuir la pobreza. Del 2010 a la fecha nosotros hemos tenido 139 nuevas empresas en TIC y eso nos representa un crecimiento aproximado de año a año que se incrementa entre un 20 y un 25%. Iniciamos desde hace seis años con el programa Territorios Digitales y desde hace tres años venimos trabajando los BioDigitales regionales. Tenemos todos los elementos fundamentales para poder consolidar esa anhelada industria de conocimiento que nos traiga muchísimo progreso, desarrollo económico y, por supuesto, social en nuestra región. Caldas es hoy ejemplo de cómo la tecnología genera oportunidades, apoya el talento, el emprendimiento y propicia la paz. Esto es BioDigital para nuestra gente.